El problema es que hay una situación que no sea la sala, lo voy a decir primero. Van a comenzar con una sala que se llama Rayano Oliveira, este es artista de Santiago del Estero, pueblo maravilloso, nuestro argentino, se llama Alamishki, venido acompañado por Aldo Barraza, por Emanuel Domínguez y se llama Sergio Abuelo y el aplauso de los carrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!